Hoy os traigo un do it yourself, es un melón piel de sapo con Swarovski. Esta mierda no la he hecho yo y no sé qué coño es. Mis gorros del campo. Dame el mío. Hetero el último. Aquí empezaba un día durísimo de ensayos para la super tazón. Estoy muy contenta. Mirando a la nada y pensando en todo. Tag mortal con mi amigo, dale a like. Limpiade el puto suelo. A comer. Vamos con el do menú. Dos remis. Y le das a mirar. Bien, 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 bien. Una, due. De acuerdo. Sacaré el nuevo señuelo. Pink, me cago en tu puta estampa. ¿Hacemos el paso del cangrejo? Rápido porque me estoy cagando. Hola, guapo. Pues está, es que te ha quedado súper bien. Dios te salve, sapo concho, lleno eres de gracia. ¿Alguien ha visto mis bragas? ¿Esta de aquí? Fuera, vale. Por facha. ¿Little mierdas se nacen o sea? Este es el vestuario que voy a utilizar. Las máscaras hechas con tangas, por supuesto. Belén, campanas de Belén. Desde mi operación de cadera tengo que cuidarme mucho más. Tranquila. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! What the fuck? Chobí, chobão. Cada día yo te quiero más. Chobí, 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 chobão. ¡Gracadme de aquí! No sé, soy yo. Ceras tú. Gira. ¡Me cago, me cago! ¡Mira! ¡Ah!